Bueno, y como nos contaba María Josefa, hace pocos minutos, delincuentes asaltaron dos camiones blindados de una empresa de transporte de valores en la vía de Quito a Lago Agrio, dejando como resultado un muerto y tres heridos. Los dos blindados transportaban un total de 3 millones 700 mil dólares. Los vehículos fueron embestidos en la carretera Quito-Lago Agrio por dos volquetas que lograron detener su avance. De estas se bajaron un numeroso grupo de delincuentes, quienes con bombas Molotov, armas como fusiles y ametralladoras, se enfrentaron con los guardias de seguridad hasta provocar el incendio de uno de los blindados. Se trata de uno de los guardias de seguridad quien murió a manos de los asaltantes, mientras que otros tres empleados resultaron heridos, quienes fueron trasladados a diferentes casas de salud. Hay algún dinero que se ha sustraído, hay otro que está bajo evidencia. Los dos blindados transportaban un total de 3 millones 700 mil dólares que estaban destinados a algunas agencias bancarias de la provincia del Napo. Parte de los delincuentes intentaron darse a la fuga, sin embargo, la policía logró detener a cuatro de ellos. Bueno, les cuento también que en más de 50 casas del Cantón Espejo en Carchi se registran daños en las estructuras y los techos debido a los últimos temblores provocados por el volcán Chiles y el Cerro Negro. El Cantón Espejo es uno de los más afectados por los últimos movimientos sísmicos registrados en la provincia del Carchi, pues más de 50 viviendas sufren cuarteaduras, caída de tejas y desprendimiento de tumbados y paredes. Estos problemas pues tienen que visualizarlos las autoridades y tomar cárceles en el asunto. En la parroquia La Libertad, tres familias decidieron abandonar sus viviendas y armar carpas en los patios posteriores, debido al riesgo que corren por los daños en las estructuras y techos de las casas que son de adobe. Claro, algunos tenemos las casitas así de, como se dice, de tierra, entonces esas casitas son las que están más afectadas. El Cuerpo de Bomberos ordenó la evacuación de cinco familias por los riesgos que corren al permanecer en sus vetustas viviendas, mientras la policía se encarga de dar seguridad. Y salvaguardar más que todo la integridad de las personas en los caseríos. Las clases se suspendieron para los casi 300 estudiantes que se educan en la Unidad Santa Mariana de Jesús, que también sufrió cuarteaduras. En Espejo, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Y una buena noticia para los viajeros frecuentes. A partir del mes de noviembre se va a reducir el costo del parqueo y el valor de la comida que se vende en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Así lo anunció el alcalde de la capital, Mauricio Rodas. También habló de la recuperación de la zona franja y de la ampliación de la terminal aérea. La reducción del costo del estacionamiento en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre fue el primer anuncio que realizó el alcalde de la capital, Mauricio Rodas, durante su visita a esta terminal aérea. El costo del estacionamiento por un día entero era de 25 dólares. Un costo realmente exagerado. Ahora, el costo por un día entero en el estacionamiento de aeropuerto será de 7 dólares. El costo por una hora seguirá siendo 2 dólares y por cada hora adicional 1 dólar 50. Allá afuera costaba 7, 8 dólares con limpieza y aquí que les deje lo mismo, está bien. Otro de los anuncios del alcalde fue la reducción del costo exagerado de la comida. También habrá un menú de comida ecuatoriana. Hay hamburguesas que cuestan hasta 18 dólares, una botella de agua cuesta 3 dólares. Son costos exagerados, así que lo que ocurrirá es que ahora habrá nueva oferta de comida con precios populares y además se exigirá la reducción de los precios de las comidas que ya se estaban vendiendo. Si los precios están demasiado elevados, por supuesto hay que bajarlos. Lo que dice el alcalde me parece bien. El alcalde también habló de la recuperación de 107 hectáreas de la zona franca que estaban en manos del concesionario y que ahora retornan a la ciudad para convertirse en una sede, zona especial de desarrollo económico. A través de esta sede podremos desarrollar un centro logístico que atraiga nuevas inversiones con exenciones tributarias que generen riqueza, que generen miles de empleos directos e indirectos en nuestra ciudad. La ampliación del aeropuerto estará lista antes de que finalice el primer semestre del 2015 y posterior a esta fecha inmediatamente comenzará una nueva ampliación. Johanna Cañizares, 24 Horas. La vía San Antonio Perucho fue recientemente asfaltada. Es una de las opciones que usted tiene para visitar el norte del país. En esta vía se terminaron los trabajos hace muy poco tiempo. Sin embargo, las autoridades parroquiales piden que se termine de construir las cunetas y también que se señalice. Ir desde la mitad del mundo hasta Otavalo le tomará menos de dos horas si usted elige la vía San Antonio Perucho. Este tramo fue recientemente asfaltado. Sin embargo, las autoridades de parroquias aledañas piden al Ministerio de Transporte y al Gobierno Provincial terminar con los trabajos. Nos ofreció en algún momento ayudarnos con el puente y también con los drenajes, con las cunetas porque ya ha habido dos lluvias y ya se está dañando la vía. La señalización es otra de las peticiones de quienes usan a diario esta vía. La señalización vertical, horizontal, sí, por aquí hay mucha nieblina, necesitamos una señalización de esas luminosas. A su llegada a San José de Minas puede aprovechar para disfrutar de algunos de sus sitios turísticos. Las rutas del arriero, de los caballos de antes, tiene aquí en Minas. La iglesia, el parque, la gente. La gente de aquí es bien acogedora, de aquí y de todas las parroquias de la ruta escondida. Los paisajes de esta zona son únicos y esta es otra parada que usted puede hacer durante su viaje. Trasladarse desde San José de Minas hasta Otavalo le tomará alrededor de 45 minutos. Sin embargo, desde aquí el camino ya es lastrado, por lo que sus pobladores piden la ayuda de las autoridades. Nos den un pavimento de esta carretera para tener cómo trasladarse. Este tramo tiene alrededor de 20 kilómetros y es otra opción que usted tiene para visitar el norte del país. Con cámara de Marco Albán y Marcelo Yasha, Stephanie Paz, 24 horas. Bueno, como le comentábamos al inicio del noticiero, hoy se suma una nueva participante al concurso de la guagua más linda. Y para conocer de quién se trata, vamos a hacer contacto con Joana Cañizares. Ahí la tenemos porque nos va a mostrar esta guagua preciosísima, que es la que más me gusta a mí. Yo sé, yo sé porque es la que más te gusta, Gigi, ya les voy a contar. Bueno, esta mañana la panadería La Unión, que se une a esta búsqueda de la guagua más linda, nos va a presentar su guagua del angelito. Realmente están hermosas estas guaguas de pan, que lindas, muy tiernas. Y tienen un especial valor, un significado simbólico. Y nos acompaña esta mañana el ingeniero José Lito Cobo para contarnos por qué un angelito. Bueno, Joana, encantado, bienvenida. Bueno, es un angelito, el angelito salvador. Aquí tenemos, y no necesitamos de uno, necesitamos de tres. Y van a seguir sumándose los angelitos porque son los salvadores. Los salvadores ahora en este tipo que más necesitamos. Bueno, y eso está relacionado con los hinchas del Deportivo Quito. No tienen los colores del Quito porque los ángeles tienen que ser dorados y blancos. Esplandecientes porque nos salvan. Sí, sí, y nos van a salvar. Entonces, vean, nos vamos recomendando en todo. Por eso estamos seguros que todo nos va a ir bien. Claro que sí. Mientras nosotros conversamos para que me cuente cómo se han creado, elaborado, estas riquísimas y bellísimas guaguas, vamos a ver cómo trabajan aquí en la decoración de cada una de las guaguas de pan, que tienen diferente relleno. Sí, tenemos de queso, tenemos de manjar, tenemos de mermelada, exquisitas y una masa muy, muy especial. Y a unos precios muy módicos. Aquí está el equipo de trabajo que siempre está trabajando y decorando y dándole la forma hasta nuestras hermosas y bellas guaguas. A ver, Raulito, lo voy a interrumpir un segundito en su ardua labor de decorar la guagua para que me cuente cuánto tiempo le tomó hacer estas guaguas de angelitos y todos los ingredientes que utilizaron. Nos demoramos como medio día. ¿Medio día? El relleno, la masa. La masa, ya le digo, la masa, le preparamos con masa especial. Y la escarcha, la pintura que estoy observando, ¿todo es comible? Todo es comestible. Uy, qué rico, yo quiero probar. Bueno, ahora vamos a conversar también con la persona encargada de hacer la colada morada, que también es parte de esta tradición. La guagua de pan tiene que ir con un delicioso vaso de colada morada. Claro, buenos días con todos. Tenemos por acá todo lo que son las hierbas dulces. Consiste en arrayán, arrayán de castilla, la naranja, el ataco negro, la hierba luisa. Tenemos las aromáticas que es la canela, el ispingo, la clavo de olor, el maíz negro que le damos el tope de la colada morada. Tenemos la piña, el babaco, la frutilla. Bueno, yo también quiero que aparte de estas guaguas de angelitos que participan, quiero recordarles y me ayudan con las imágenes que hay otras guaguas de pan también muy lindas que están participando en esta búsqueda de la guagua más linda. Recordemos que el primer participante fueron los voluntarios de la Cruz Roja. También está participando la panadería Castillo, que el año pasado en este concurso obtuvo el primer lugar con la guagua del Chucho Benítez. Ahora participa con Fuleco. Ellos son futboleros definitivamente. Ahí estamos viendo a Fuleco, súper bien elaborado. Fuleco y también muy delicioso. Seguramente usted lo quiere probar. El día de ayer participaron con las guaguas del programa Yo me llamo los estudiantes del Colegio Los Silinizas y detalles deliciosos. Recuerden que todas estas guaguas y la guagua del angelito que estamos viendo ahora ya están las fotos en nuestra página de Facebook del lindo canal. Para votar usted simplemente tiene que ingresar, buscar la foto de la guagua que es su favorita y darle un like. Esa es la única forma de votar. Y es que nuestro público es el más exigente ingeniero. Yo quiero que ustedes les cuenten un poco más sobre las guaguas que ustedes han elaborado para que ellos también voten por ustedes. Sí. Es una guagua muy linda. Ustedes le ven muy tierno los ángeles, muy tiernos, muy divinos. Y otro por mantener la tradición, la tradición de nuestro país y los países de Sudamérica, que siempre estamos en la colada morada. Entonces, aún más nuestro Ecuador lindo, que tenemos todas las frutas tropicales, la harina morada, la fruta. Y no podemos perderlo, ¿no? Tenemos que darle un realce. Y esto tiene que ser unos paradigmas para nuestros hijos, ¿sí? Claro que sí. Excelente mensaje. Hay que continuar esta tradición en el colegio, en la familia, en la empresa, todos a elaborar la guagua de pan. Y si usted cree que tiene la guagua más linda, escríbanos. Gracias, Johanna, por la información. Y de verdad que qué lindo, qué talento. De verdad que sí. Pero ¿sabes cuál es el mejor talento? El de nuestros niños cuando lo preparan con nosotros. Usted de verdad que la goza cuando lo hacen familia. Y otra cosa que hay que gozarla, siento, es la colada morada. Les cuento que la Universidad de las Américas y también Quito Turismo realizan el día de hoy la preparación de las 18 mejores coladas moradas de la capital. Y usted está invitado. Es la tradición que reúne a la familia. La tradición donde el talento culinario se pone a prueba cada año en el Ecuador. Pero siempre bajo la misma esencia, el gusto y el empeño por ser la mejor de todas. Y este jueves será un día especial en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, pues la Universidad de las Américas y la empresa Quito Turismo premiarán a 18 establecimientos de la capital. De coladas, moradas y guaguas de pan de la ciudad, donde estamos recuperando las verdaderas tradiciones. Los locales premiados cumplieron con criterios básicos del concurso, como las buenas prácticas, el servicio adecuado, los precios justos y que la receta posea 70 años de historia. Son casi 100 establecimientos que hemos recorrido, pues viendo la mejor calidad turística de ellos. Es un verdadero Oscar de las coladas moradas que tenemos. La colada morada y las guaguas de pan tienen sus orígenes en la época preincaica, donde la colada era salada y la guagua era de diversas formas de animales. A partir de la llegada de los españoles, este plato típico sufre alteraciones, pues se introduce la caña de azúcar y la guagua adopta una forma fúnebre. Por ello, la UDLA aprovecha la ocasión para presentar también este jueves otro libro impreso y digital sobre el rescate de los sabores del país. Todas estas tradiciones que estamos nosotros recuperando y que tienen que mantenerse a lo largo del tiempo. Todos pueden descargarse, están las 18 mejores recetas de las coladas moradas y guaguas de pan de la ciudad de Quito, para que todos, si quieren hacerlo en la casa, las puedan disfrutar. Nosotros acompañamos a la preparación de la colada morada en la Facultad de Gastronomía de la UDLA. Paso a paso vimos como la mezcla de hierbas, frutas y especies resultaba en una de las recetas más conocidas y ricas de nuestro país. Comprenden principalmente por ataco, hierba luisa, hoja de naranja. Ya lo sabe, la cita será a las 19 horas en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, en Quito. Tenemos listas nuestra colada morada. Ana María Cañizares, 24 horas. Ya nos acompaña en el Estudio Estefi Paz para contarnos sobre un oficio que nos tienes para el día de hoy, interesante. Cuéntame. Interesante y que no muchos conocen, quizás no, pero es súper importante además. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su segmento, Mi Oficio Es. Hoy les voy a contar sobre un oficio que tal vez no lo han escuchado. Se trata de los controladores de tránsito aéreo. De ellos depende la fluidez y la seguridad con que se maneja cada vuelo. Incluso se encargan de la nave cuando está en tierra. Veamos. Desde pequeña, Ana supo que su destino era estar en el mundo de la aviación. Y cuando se dio la oportunidad para que ella ingrese a la DAC, no lo dudó ni un instante. Cruzará el bolso hirviento, 030 grados, 4 nudos, autorizado despegue inmediato. La Dirección General de Visión Civil por medio de la Dirección de Navegación Aérea del Ecuador son quienes forman a los controladores de tránsito aéreo. Es súper riguroso el proceso de selección que uno debe someterse para poder llegar al curso de formación básica. La labor de una controladora de tránsito aéreo es la de mantener la seguridad operacional de las aeronaves, es decir, en sus despegues, aterrizajes, durante el tiempo de vuelo e incluso cuando el avión está en tierra. Yankee Víctor 118, viento calma, pista 36, autorizado para aterrizar. Nuestra misión está enfocada a mantener la seguridad. El orden y la rapidez en el flujo de las operaciones aeronáuticas. Hay un estimado de la Yankee Víctor 118. Son las encargadas de dar las autorizaciones para cada etapa del vuelo, desde que el piloto va a encender la nave. Poder expedir y brindar a los pilotos la mayor información posible para que el transcurso de su vuelo sea confiable. Desde la torre de control están pendientes del ingreso y colocación de los aviones. Deben pasar de pie largas jornadas. Es un trabajo muy sacrificado. Realmente tienes que un poco aprender a educar a tu cuerpo, a tu organismo. Podríamos estar más o menos dos horas cuarenta y luego deberíamos descansar por lo menos una hora. Porque el nivel de tránsito, el nivel de estrés, la presión del momento, muchas veces las condiciones adversas meteorológicas que experimenta al menos este aeropuerto en particular, te tensionan bastante. Entonces, es bueno que tu mente pueda descansar para poder brindar la mayor seguridad a cada operación. Seis nudos con NH3032 pulgadas. Pista 36 autorizado para aterrizar. Estar aquí al 100% y rendir como debemos rendir lleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho compromiso y mucho empeño. Un pequeño error del controlador de tránsito aéreo podría causar graves pérdidas humanas. Más que trabajar con aeronaves y con equipaje, nosotros nos enfocamos 100% en la vida de los usuarios. Manejamos miles de vidas en tal vez todos los aviones que podamos tener el tránsito de nuestro turno. Entonces, nuestro principal objetivo es mantener la seguridad. Obviamente, a esto se suman el flujo de tránsito, no dar demoras, tratar de expedir las autorizaciones con rapidez y poder hacer que el flujo de tránsito en el aeropuerto se mantenga constante. United 991-4 vacate the runway via Alpha 3 con Taquito Ground 1-2-1 en el simulador virtual. Es idéntico, similar al aeropuerto real. Siempre nos preparan para lo peor, para que nosotros tengamos la capacidad de poder afrontar la situación cuando puedan suceder en la vida real. En el aeropuerto de Tavavela se realizan alrededor de 200 operaciones diarias. No hay una sola hora en la que no haya tránsito. Y es desde la tierra en la torre de control donde Ana se encarga de velar por la seguridad de los vuelos que ya están en el aire. Qué interesante, ¿no? Y bueno, durante el vuelo los pilotos siempre se mantienen en contacto con un controlador de tránsito aéreo. Ellos les proporcionan toda la información sobre rutas, el clima y las condiciones en las que están viajando. Aprovechamos además para enviar una felicitación a todas las personas que se dedican a este oficio. A propósito de su día que se celebró este lunes. Y lo que más me impresionó es que ahora hay bastantes mujeres en este oficio, ¿no? Antes no se veían, siempre eran los controladores aéreos hombres. Sí, eran muy pocos, eran muy pocas las mujeres pero ahora están dándoles más cabida y como vimos son capaces de hacer esto y muchísimo más lo hacen súper bien. Ana que nos ayudó muchísimo también es una gran controladora de tránsito aéreo. Así es, se le ve con mucho profesionalismo, qué lindo, qué bueno. Bueno amigos, no olviden que pueden escribirme a mi correo electrónico spaz arroba teleamazonas punto com. Allí pueden sugerirnos algún oficio o a su vez invitarnos a conocer cuál es el suyo. El próximo jueves los espero en su segmento Mi Oficio es en el noticiero de las 7.30 de 24 horas. Vamos a la pausa y cuando regresemos con los deportes Alberto Estudillo nos tiene novedades. Seguimos informando en 24 horas desde este miércoles se va a realizar en el centro de exposiciones Quito la Feria Expo Industrial 2014 en donde la pequeña y la mediana empresa va a presentar innovaciones tecnológicas desarrolladas aquí en nuestro país como parte del cambio de la matriz productiva. Mi nombre es Nau y trabajo en la Universidad Politécnica Salesiana en proyectos de investigación para el beneficio del Ecuador. Como Nau robots que son utilizados en actividades educativas y productivas hasta otros que sirven bebidas son las atracciones de la Expo Industrial 2014 que se lleva a cabo en el centro de exposiciones Quito. Estas máquinas como tal ya son ya máquinas del primer mundo implementadas en industrias ecuatorianas. eso sí la ingeniería todo el soporte software es hecho por manos y cerebros ecuatorianos. Desde este miércoles más de 80 expositores presentan innovaciones tecnológicas eléctricas automotrices y metalúrgicas desarrolladas en el país. Queremos demostrar que en el país existen empresas que están fabricando productos de calidad que pueden competir con cualquier producto importado y más que eso que existe producción con calidad de exportación. Esta feria es el mejor ejemplo de cómo el sector industrial está respondiendo ante el reto de cambio de matriz productiva. Sobre esto el ministro de Industrias y Productividad destaca los logros alcanzados durante este año. Son 816 millones de dólares que hemos logrado ahorrar pero el efecto total de sustitución de importaciones de compras intraempresas nacionales llega a 1.720 millones de dólares. En cuanto a las cocinas de inducción que también se exponen en esta feria aseguró que están producidas 24 mil cocinas de estas 8 mil ya se han vendido. Esperamos nosotros que hasta fin de año podamos colocar unas 100 mil cocinas. Esta feria se realizará hasta el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche se espera que lleguen al menos 10 mil personas. La entrada es gratuita únicamente deben registrarse al ingreso. Andrea Romero 24 horas. A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Fausto Yepes quien desde hace ya algunos días y muy de cerca está siguiendo la gira del presidente Rafael Correa por Catar. Fausto ya son por allá las 4 de la tarde 4 y 25 cuéntanos qué novedades nos tienes. Buenas tardes. Hola qué tal Gisela amigos en Ecuador muy buenos días estamos aquí en el Museo de Arte Islámico el más importante de la región. Este ha sido parte del recorrido realizado por el presidente Correa durante esta mañana pero tenemos también más de las actividades una de ellas la visita a la Fundación Catar les contamos en el siguiente informe visita a las universidades emblemáticas y un recorrido por lo más tradicional de la cultura islámica para el cierre de la visita oficial del presidente Correa en Catar los cataríes llevan más de una década de experiencia con esta ciudad educativa administrada por Catar Foundation es el eje de la gestión educativa en este país René Ramírez guarda las diferencias y compara con el proyecto ecuatoriano en este caso esto es un parque científico únicamente y lo que nosotros buscamos es que sea un parque también de innovación más adelante otra parada en el parque tecnológico es el laboratorio donde se prueban los avances de la ciencia y tecnología nacen aquí proyectos de innovación y hubo tiempo también para el recorrido cultural Catara es el lugar que intenta conservar lo más profundo de su cultura son sobre todo para honrar a los líderes al amir o las bodas pero luego ven por ejemplo como está la forma aquí por ejemplo de los estos típicos de los desiertos los edificios desiertos ahí por ejemplo las madres por donde salen el agua cuando llueve y por ejemplo si ve por ejemplo la mezquita agitada mañana en Doha y al cierre de la jornada llegamos al museo más importante de esta región el museo de arte islámico aquí se recogen piezas y manuscritos desde el siglo 7 hasta el siglo 19 la visita fue breve y al cierre un balance están muy interesados en el hotel Quito están muy interesados en el proyecto inmobiliario en el sector del parque bicentenario en el centro histórico están muy interesados en ciertos proyectos mineros entonces ya hay importantes definiciones como vemos durante este día se dejaron de lado los negocios y los proyectos de inversión esta vez hubo los temas académicos y culturales esta vez estamos en otro de los ángulos del museo de arte islámico y despedimos desde aquí la señal en Ecuador vamos a hacer un giro de cámara hasta el sector financiero de Doha una de las partes que son mayormente visitadas por los turistas es el centro financiero del país más rico del mundo Gisela y amigos en Ecuador muy buenos días gracias Pauso por la información desde Qatar precioso de verdad con esto nos despedimos amigos nos vemos al mediodía con más noticias quédese en la señal de Teleamazonas